A las 12 y media será la exhibición en la Costa Verde de la Marina y la FAP, pero Jesús Noriga ya está sobrevolando Lima. Jesús, ¿cómo estás? Cuéntanos. No te escucho muy bien, Magdalena, pero sí, estamos sobrevolando el cielo de Lima. Es la impresionante imagen que se ve desde este helicóptero P2, que normalmente se usa para operaciones militares en el Prime, pero que esta vez lo hace por una festividad patria. Y estamos sobrevolando el distrito de Chorrillos, en este momento, a más o menos 2.000 metros de altura, en esta mañana de domingo, despejada, estamos acompañados por el técnico Olivares, que está monitoreando todos los controles del helicóptero, y está como piloto el comandante Fernández Alba, de la Fuerza Aérea del Perú. Hay que recordarles para historia a todos los televidentes que pueden salir a este momento de sus casas para poder ver el cielo de Lima, un espectáculo que por primera vez se realiza helicópteros, aeronaves y aviones de combate en la ciudad de Lima. Así que regresamos contigo, Maritela, nosotros seguiremos disfrutando de este vuelo, de este espectáculo, que después de mucho tiempo, la Fuerza Aérea y la Paría nos regalan. Muchas gracias Jesús, él va a seguir volando, si usted quiere ser parte de esto, pues ya sabe, a las 11.30 puede acercárselo todo el malecón para ver los barcos, los carronaves, un gran espectáculo.